...mujer a Neth Bení. A ver. Y el Bridges también se animó con su hija... Que cojan los abiertos, claro. Por su parte, como todos los años, el Toñón y su marido organizaron una fiesta en favor de los enfermos de ciudad, a la que también acudieron muchos famosos. Desconocemos si Javier Bardem y Penélope acudieron a alguna fiesta privada. Busca, ¿ahí ahí? De momento no tenemos imágenes de la madre de ninguna de ellas. Es posible que después de la gala, los actores decidieran volver a casa para cuidar a su pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Busca, busca, busca. Busca. Es un poco morena, ¿no? Esa es la misma que no habrá, no puedo hablar. Gíralo. Busca, aquí, Oni. Aquí, Oni. Oni, mira. Muy bien. Venga, venga, venga. Busca, aquí, aquí, sí. Oni, aquí. Muy bien. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Ya está la cara? Mentira. Que no le, que no le, que no le, que no le.